¡Sale! ¡Sale! Tan solo un amigo No sé si eres o no eres perfecta Pero que tiemblan las piedras Al que me esté cerca Y no quiero parecer desesperado Pero es que hace tanto tiempo amor Que yo estoy de ti enamorado Abre un minuto y en cada segundo Que voy a decirte 60 razones O en pocas palabras Que tú eres mi monstruo Quisiera besarte La vida completa Si me lo permites Hoy vengo a decirte Mi amor que me gusta De pieza a cabeza Música Música Y no quiero parecer desesperado Dice que yo estoy de ti enamorado Un minuto y en cada segundo Que voy a decirte 60 razones O en pocas palabras Que tú eres mi monstruo Que tú eres mi monstruo Quisiera besarte La vida completa Si me lo permites Hoy vengo a decirte Mi amor que me gusta 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 En la cabeza 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 En la cabeza